Hola amigos, les tengo algo muy importante porque es una metodología para poder tener hábitos. Es lo que estoy aplicando y me está funcionando de maravilla. Estoy que instalo nuevos hábitos a una velocidad increíble. Y así que realmente esto te va a funcionar. Puedo usar la metáfora de cómo aquí en Perú la gente contrata personal. Porque exactamente esta forma de poder captar personal es lo que estoy haciendo yo con el tema de hábitos. Me pareció muy curioso cómo junté estas dos ideas y está siendo realmente efectiva. Obviamente me apoyo con una aplicación que ya te la voy a compartir. Pondré seguro la imagen por aquí. Y entonces de esta forma puedo captar más rápido un montón de hábitos. Ahora, ¿cómo es que esto funciona? Quédate en el video. Bien, ¿de qué trata esto del tema de contratar personas? Aquí en Perú hay un, digamos que alguien hace un filtraje. La gente, una persona te entrevista. La de recursos humanos te empieza a entrevistar para saber si realmente cumples con los perfiles. Si realmente cumples con las cualidades. Si realmente cumples con los requerimientos del puesto de trabajo que quieren, ¿no es cierto? Algo parecido son con tus hábitos, ¿ok? Voy a terminar de explicar la historia. Luego de esto te dan dos meses. Digamos que es lo legal que aquí en Perú te puedan contratar. Como mínimo para que luego te pasen a planilla. Quiere decir que ya tiene que darte todos tus beneficios. Pero se le da el beneficio a las empresas de captar a personal por dos meses y no tener que hacerse cargo de esto. Para ver si realmente va a entrar o no se va a quedar como personal en la empresa. Entonces, en esos dos meses te evalúan. Te comienzan a ver, a retar si realmente estás óptimo o no para poder dar este puesto de trabajo, ¿no? Y luego de esos dos meses recién se ve si realmente tú te quedas o no te quedas en el trabajo. Para ver si realmente eres óptimo o no. Algo muy parecido funciona de maravilla con los hábitos. ¿Qué es lo que hice? Pues primero darme cuenta de que por más que yo quiero muchos hábitos en mi vida. En este mismo instante, digamos, mi nivel que puede ser uno, puede ser veinte, diez o cien. En este estado hay ciertos hábitos que se me van a ser mucho más fáciles poder captar. Imaginemos, yo de repente quiero aprender en el gimnasio. Tendré el habido de hacer, no sé, diez planchas, ¿no es cierto? Pero en mi estado actual de repente solamente puedo hacer cuatro. Pues tengo que ser consciente de a dónde voy y luego ponerme cosas progresivas, ¿no? Pero hacer cosas que ya estén al alcance de mi mano y que sean mucho más fáciles de hacer. En mi casa, por ejemplo, en el tema de la alimentación, lo que se me hace más fácil es cambiar el tema del azúcar por el tema de la stevia. Por eso se me hizo muy simple. ¿Por qué? Lo tenía a la mano y estaba de fácil acceso. ¿Ok? Entonces, la primera parte es, digamos, hacer contratos. ¿Qué va a ocurrir? Vas a empezar a hacer contratos de una semana o de dos días. Para ver si el hábito que te has puesto te es viable o no. Si se te hace muy difícil o muy complicado. Y de esta forma tú vas a ir evaluando y ajustando el hábito para que realmente sea algo alcanzable, no algo imposible. ¿Ok? Luego de que ya ocurra eso, recuerda los dos meses que se pone en prueba, igualito es con el tema de los diez días. Yo puse aquí el hábito de los diez días y ya he cumplido muchos hábitos y han pasado los dos días y ya sé cómo hacerlo. Lo que sí, por ejemplo, yo me puse, por ejemplo, leer 100 páginas diarias de repente, ¿no? O 150 páginas diarias para poder leer un promedio de unos 4 o 5 libros a la semana. Entonces, me di cuenta a veces que por mi tiempo no podía hacerlo. Así que lo que tuve que ajustar un poquito. Tuve que ajustarlo de tal forma que sea más óptimo para mí. No juzgarme, rayos, no lo hice porque soy un tipo de repente indisciplinado. Posiblemente no tenga la superdisciplina que quiero tener a futuro. Pero con la que tengo ahora, ¿qué cosa puedo lograr? Ese es el punto, ¿ok? No que te andes cruzando porque no eres lo que quieres hacer hacia acá diez años. Sino con lo que ahora eres, ¿cuál es tu siguiente potencial que puedes lograr? Y por eso vas a, digamos, a negociar con tus hábitos. Para ponerlos en el nivel correcto para ti. De esa forma van a ser tres etapas. El de negociación, que va a ser de uno a dos días. Para que pongas exactamente como va a ser tu hábito. Luego va a ser un tema de poder experimentarlo. Vas a hacerlo de una semana a diez días. Y ver si ese hábito es para ti. Porque, ¿qué ocurre si te pones de repente a interactuar todos los días con gente nueva? Pero tu horario no te lo permite. Ya podrías modificarlo y poner de repente un número a la semana. O si no, poner dos días a la semana. Uno, dos, tres días a la semana. Ya podrías ajustarlo a tu logística. Ajustarlo a tu tiempo de vida. Y de esa forma crecer a tu ritmo. Porque tú, yo y un montón de gente no coincidimos de repente en tiempo a la hora a que la despertamos. O sea, no interesa mucho que ya te despiertes. Yo también he leído el libro del Club de las Cinco. De Robin Sharma. Donde recomiendan que te despiertes a las cinco de la mañana. Para que tengas menos distracciones. Pero yo te digo algo. Ese es un criterio. En realidad puede despertarte a la hora que tú quieras. Lo único que se tiene que mantener es que no te distraigas. Y que seas, las horas que tú te despiertas, seas muy productivo. Y que duermes bien tus horas para que estés realmente creativo. Porque de repente tu horario es diferente. ¿Qué ocurre si tus clientes tienen un horario, no sé, de Japón y tienes que sí o sí estar en la noche despierto? O que tú manejes en la bolsa y la parte de trading, la gente inicia a trabajar a las tres de la mañana a veces. Pues, ¿qué ocurre con eso? Entonces, no es así. En tu propio modelo, en tu propio estilo de vida, busca adaptar hábitos que ya estén, digamos, latentes para instalarse en ti. No busques los imposibles. Busca los que están latentes de adherirse a ti y luego andas subiendo el nivel. Esta es la mejor forma que he visto para poder instalarme nuevos hábitos y que estoy que lo hago de maravilla. Me está encantando el tema de aumentar mis interacciones, el tema de aumentar el tema de gimnasio, el tema de mi lamentación, el tema de lo que consumo de información, el tema de agradecer también, el tema de meditar. Se hace mucho más simple cuando tienes este tipo de mini contratos. Así que espero que te sirva. Y quería hacerlo así en un lugar muy relajado para poder explicarte algo muy personal e importante. Así que si quieres saber más sobre este tipo de consejos, de tips, te recomiendo seguir la página, mi página arnosyjones.com, mi Instagram, mi Facebook, para poder tener más contenido. Si tienes preguntas o algo, de repente alguna inquietud personal, házmela saber. Mándame un mensaje por Instagram y, bueno, viendo la cantidad de preguntas, iré respondiendo con este tipo de videos para que tengas información de calidad. Así que me comprometo a darte información de calidad siempre y hasta un siguiente video. Chao. Quedó. Tío, joder.